¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos va a quedar esto y esto Tenéis que abrir esto a juro, sí o sí, a piñón ¿Por qué? Porque si no, no va a funcionar Porque adentro hay una cosa que se tiene que leer Bueno, no se los voy a decir Mierda Bueno, aquí tenemos la plantilla Lo cual nos va a servir para hacer el banner Ya después de descargado Aquí fuera Y aquí estamos en... Coño Y aquí estamos aquí en donde se edita el banner Obviamente metemos el diseño, la plantilla ¿Y qué más vamos a hacer? Bueno ¡Que sepa Dios! Le damos aquí en los efectos Esta Oh, mira, no No me gusta Ya sé en color Unicolor ¡No, no! Era mentira, era mentira, era mentira Era mentira... Uy, casi lo voy a explicar Es aquí en The Foul Siempre traer en The Foul Que en The Foul Están los mejores Bueno, no tanto ¡Eh, eh, eh, eh! Sofía ¿Por qué Sofía? Porque si se llama mi sobrina Y más que todo También me gusta esto Porque está muy guapo todo Díganme ustedes si no está guapo Díganme ustedes si no está guapo Bueno Voy a explicar primero que todo Todo el lío que ha comenzado En la pantalla Cuando comencé el video Fue porque me he puesto A grabar antes Le vamos a aplicar y Bueno Me he puesto a grabar antes ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues Uff ¿Qué ha pasado? Bueno Me he puesto a grabar Y ¡Oh, qué guapo! Pero con Sofía no queda mucho Ajá Me he puesto a grabar ¿Verdad? Yo una vez que empiezo a grabar Estoy grabando con la cámara Y La cámara no me ha captado el sonido Entonces Se me ha liado todo Y no sé qué cojones he hecho ahí ¡Oh, oh! ¡Qué guapo! ¡Es muy guapo! ¡Es usted muy guapo! ¡Sí, señor! ¡Sí! Esto lo dejamos Y ahora le ponemos Le ponemos Esto aquí ¡Ay, no! Esto se ve feo Cancelar Bueno Entramos aquí Sorpréndeme ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Le vamos a ver a aplicar Bueno, a mí porque me gusta Oye, no, no Se está quedando muy feo, ¿eh? No, no, no No, discúlpeme Discúlpeme Voy a aplicar de foul De foul, sí, sí Esa no es la que yo había puesto Había puesto wop Wop Sí, no Mierda ¿Cuál había puesto yo? Amber Me cago en 10, tío Bueno, vamos a dejar esto así Joder No sé qué cojones estoy haciendo Pero 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 Así se queda ¿Por qué? Porque yo lo digo Vamos a ponerle esto A la locura ¡Sí! Vamos Pues que va a quedar fea de narices No me interesa Es un gameplay Tonto No tonto Porque lo estoy haciendo ya Pero es un gameplay Bueno Le damos aquí Y vamos a Browse Ya en Browse Yo voy a entrar a material del banner Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a aceptar ¿Y qué está aquí? ¿Qué está aquí? Bueno Esto Lo ponemos un poco chico Un poco grande Un poco chico Un poco grande Un poco chico Chico grande Chico grande Chico grande Chico grande ¡Eh! Mira, mira, mira Mira el paquete El paquete Mira el paquete Ok, momento gay Momento gay Confirmamos Momento gay Sí Momento gay Confirmado Bueno Lo ponemos En donde lo ponemos Así De este tamaño Así Ahí ¡Eh! 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 ¡Qué guapo, eh! ¡Qué guapo, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Llegó! Bueno Ahí tenemos eso Ahora Vamos a escribir Esto Con No, no me gusta Así Y escribimos Sus No Ese es fea Esta No También es fea ¿Por qué leches Están todas tan feas? Esta No sé Siempre me ha gustado La letra Morde Sus No Fea Joder 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 A ver esta No A ver esta Sí, sí, sí O O al menos No Negra Vete a Notáis Nah Me quedo con Negra 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 Sus Ya va Que hay un rollo aquí Eso Sus Escríbete Bueno Un poco más chico Un poquitico Así Eso es Aplicar Ahora tenemos ahí Que dice Oh no, no Rayos Mierda Se me ha olvidado algo Se me ha olvidado algo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Coño ¿Dónde está? Aquí está Suscríbete Ok No están todos Sí Eso Eso es Y un poquito más Chiquito Ahí Lo que pasa es que se me ha olvidado ponerlo Y bueno Qué mala Qué mala Ahora vamos a agregar una imagen Muy guapa Por ejemplo Esta Esta que está aquí Para que se Sí señor Sí señor Y lo encogemos Aquí Así Que quede así Aplicar Esto lo voy a hacer más rápido de lo normal ¿Por qué? Porque sí ¿Por qué? Porque yo lo digo Vamos a seguir agregando imágenes No Mierda Oh Sí, nigga ¿Soy un nigga? Sí, soy un nigga Pero no seáis racistas Por favor Este lo vamos a abrir Y lo ponemos acá 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 Sí señor Sí señor Y ahora Vamos a poner más letrica Por favor Ahora vamos a escribir Aquí mismo No Esta es Un poquito más pequeño ¿Por qué? Porque sí Yo lo digo No tan pequeño Like Ahora Le damos aquí Ustedes lo pueden hacer Como quieran Y para que las imágenes Les sirvan Yo porque las tenía Todas descargadas Y eso Para que las imágenes Les sirvan Van a buscar Render Render De Minecraft Ustedes pueden buscar Minecraft Goku Que más Podemos buscar Fútbol Fútbol Podemos buscar Render De lo que queramos De cualquier cosa Como mi canal Está prácticamente Basado todo En Minecraft Y tutos Me quedo así Con todo eso Así que Para que Y para saber Si sirve Tenéis que entrar A la imagen Por ejemplo Yo puse Minecraft Me da igual Todo Me da igual Todo Ah mira un creeper Bonito Tenéis que ver Ven estos cuadritos Aquí Esos cuadritos Y más que cuando Descarguen la imagen Tienen que aparecerles Por ejemplo Tienen que aparecerles Ahí Mira a ver Tienen que aparecerles Estas florecitas Así Así Si Porque si no Se les va a ver Feo O sea Se va a poner feo No va a quedar Muy bien Ahora Tenemos un brush Y voy a poner Esta Que está aquí El mini creep Así grande Y el otro creeper También lo vamos a poner Porque hay dos stiff Dos creep No Tres stiff Tres stiff Y dos creepers Dos creepers Dos putos creepers Y este creepercito Vamos a poner Así Chiquititico Aquí caminando Sobre la U Vamos Ahí Ahí Toma ya Pumba Ahora vamos a buscar La otra imagen Que falta Que es lo único Que nunca puede faltar Que será Que será Para contar Esto La espada La diamond sword Ahí ya Ahí está Y listo Ya tenemos nuestra banner Por ejemplo Yo la voy a guardar así Este le puede poner Mogollón de fotos Mogollón de cosas Mogollón de letras Mogollón de imágenes Fotos e imágenes Es la misma paja Y yo voy a poner Y yo voy a poner Diseño Paner De Youtube Youtube No Youtube Oye No no Y vamos a Aumentarle toda la calidad Para que Para que se vea mejor Y listo Lo podemos guardar En descargas En escritorio Yo lo guardé En el escritorio Porque No sé Cuál es mejor Si esta O la otra Que hice Bueno Aquí voy a dejar El video Espero les haya gustado A todos Todo esto Ya esto lo pueden En terminar Y chao Chao Te Pepe Pepe A A Y A A A A A A A B A